¡Suscríbete! Te doy la vida, porque mi vida es tuya Te entrego el alma, sediento de ilusión No dude nunca, que muero por quererte Te doy la vida, te doy el corazón Te doy la vida, te doy el corazón Y cuando dueño sea de la ilusión que siento Unido encontraré, la dicha y el placer Montitos viviré, montitos moriré Unidas las dos almas, formando un solo ser Te doy la vida, te doy la vida, te doy la vida Te doy la vida, porque mi vida es tuya Te entrego el alma, sediento de ilusión No dudes nunca, que muero por quererte Te doy la vida, te doy el corazón Te doy la vida, te doy el corazón Y cuando dueño sea de la ilusión que siento Unido encontraré, la dicha y el placer Montitos viviremos, montitos moriremos Unidas las dos almas, formando un solo ser El amor de las mujeres no tiene comparación El amor de las mujeres no tiene comparación El amor de las mujeres no tiene comparación Comparación no tiene, no tiene, no tiene comparación, no tiene, no tiene, no tiene comparación. El amor de las mujeres no tiene, comparación, el amor de las mujeres no tiene, comparación, no tiene, no tiene, no tiene comparación. No tiene, no tiene, no tiene comparación.